Estamos de regreso, gracias por continuar con mucha más información. Es momento de las noticias de carácter político. Milton Arcia, quien es precandidato presidencial por parte del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, denunció este miércoles ser víctima de un supuesto boicot contra él, según promovido por el diputado del PLC y también precandidato presidencial, Miquel Rosales. Arcia afirmó que con este supuesto boicot se está incumpliendo con los estatutos aprobados por el PLC para llevar a cabo las elecciones internas en las que se definirá la fórmula presidencial del Partido Rojo Sin Mancha, las cuales están previstas para este 25 de julio. Cumplí esto lo que dice el reglamento, lo cumplí. Yo así me inscribí o quería que yo viniera aquí a hacer el pan pafleto. Yo no jamás, yo no me voy a usar de nadie. Aquí yo vine y con esto vamos a cumplir. Ahora aquí el problema de nosotros, nosotros tenemos el 75% de la base del partido a nivel nacional. ¿Ganada? Ganada, mira, él ha ganado cuatro departamentos, yo he ganado cinco departamentos. Miguel Rosales. Miguel Rosales ha ganado cuatro departamentos. Ahora, pero él mismo firmó esto. Él hizo este documento, él, güey, o sea, con su propio ajedrez, su propio naipa, que él lo hizo. Ahora no quiere jugar porque sabe que lo estamos arrollando, tiene que buscar el tráfico de empleo, llamando a la gente, cantañando a la gente, diciéndole que ahora quiere hacer el voto, quiere hacer... O sea, estamos hablando de franca, que es la elección de nacionales. Y aquí quiere hacer el parácter, aquí, internamente, el domingo. Ahora, Osuna está llamando a que voten por Miguel. Sí, ahí es todo, o sea, hay cuatro, esos cuatro, cuatro, hay cuatro de la cúpula del seno, que están llamando a los presidentes departamentales, sentenciándolo, diciéndole que voten por Miguel, que aquí, que Miguel es la institución, y para que no es la elección de primaria. Aquí yo me juego, que yo le levanto la mano, si aquí me gana, el domingo son las elecciones, imagínate que ayer mismo estábamos discutiendo, estaban las elecciones de la juventud, y ayer mismo, en la juventud, ahí yo le levanté, en su propio terreno, ahí él votó la gente, la juventud, a favor mío. Entonces, eso es lo que ellos están viendo, que no la están viendo, la están viendo vener. Ahora, pero Miguel, ¿sabes? Está haciendo juez y par.